El polémico escritor César Vidal, colaborador de medios tan serios como COPE, Libertad Digital o E-Radio, ha levantado polvareda en Twitter con su último comentario. Vidal, que está nacionalizado estadounidense, reivindicó en Twitter la sanidad privada de ese país. Algo extraño, ya que es famosa por el predominio del sector privado sobre el público y la falta de cobertura universal de la salud. Detectan un cáncer a un amigo. Lo operan 48 horas después. Ha abonado un copago de 300 dólares. Al año, mi amigo paga en sanidad menos de 15 dólares al año. Ahora que me digan que la sanidad española es la mejor del mundo. ¿Será para los buscabonus como excusa para saquear y robar? Las respuestas no tardaron en llegar. La usuaria Azahara Palomeque, quien también fue residente en Estados Unidos, señalaba las verdaderas cifras de su sistema de salud. No se me ocurre mayor barbaridad que este tuit. Yo pagaba 400 dólares al mes por un seguro bueno y la última mamografía me costó 865 dólares. Las facturas médicas conducen cada año a medio millón de personas a la bancarrota. Otros directamente se mueren por falta de atención sanitaria. No fue la única que habló de ejemplos claros. Esto es mentira. Mi hermana paga un seguro médico de 1.000 dólares al mes en Nueva York. Pasó una noche en la UCI por un trombo y la factura fue de 45.000 dólares, de los que ella pagó 4.500. El tratamiento posterior ha elevado la factura a 90.000 dólares, de los que ella ha pagado 9.000 dólares. Y hay facturas. Hay otros, como Pedro H., que prefirieron tirar de ironía. Yo tengo un amigo al que operaron de fimosis. 2.000 dólares costaba, pero como tenía seguro privado por el que pagaba 2 euros al año le salía a devolver. Así que no solo no le cobraron, sino que le hicieron un aumento de pene. La vida le fue estupendamente. Rocco Sifredi se llama. Otro usuario añadió una simple foto. El amigo. Multitud de respuestas, pero lo más claro y crudo son los datos. En Estados Unidos los senadores republicanos han conseguido eliminar el límite del precio de la insulina. Las farmacéuticas podrán venderla al precio que quieran. Y eso puede ser más de 500 dólares. Y como una imagen vale más que mil palabras, hace unos meses se hizo viral este vídeo de una mujer que llora porque no puede pagar los mil dólares de la insulina para su hijo. He trabajado por 17 años. He trabajado todo el tiempo. He pagado las tasas médicas a mi hijo por 9 años desde que él nació. Y él fue justificado con diabetes tipo 1. Y tiene que tener insulina cada 2 horas. I just got, um, his, uh, prescription. It was $1,000. I couldn't pay for it. I couldn't pay for it. I know I have to go in and tell my 9-year-old son. I couldn't pay for it. I work a full-time job. My husband works a full-time job. I work third shift. I go to school during the day. How are you guys making it? Am I the only one struggling? How are you guys doing it? It's not all. It's a good idea. I and I. Gymnagen It's not everyone. It's not everyone. And I know.